Año 2020, fecha importante para Creality, fabricante de impresoras 3D, para el lanzamiento que ha hecho al mercado este nuevo año con la impresora de resina, la LD-002H. La tengo ahora aquí mismo en el canal, un poco tarde en el canal con el tema de las impresoras de resina, vamos a sacar hoy a hablar del unboxing, vamos a sacar, explicar todo lo que es el tema de especificaciones técnicas, las funciones, las novedades que nos incluye la impresora Creality LD-002H. Empezamos. Bueno, lo que ven aquí en pantalla es la caja tal como me llegó, ya yo la abrí previamente para mirar un poco la curiosidad, la verdad que me mataba para poder ver lo que nos encontramos dentro de esta cajita, la impresora cable de alimentación que ya lo he colocado, ya lo he instalado previamente, nos trae manual de información, creo que se ve por aquí, vamos a primero explicar una espatulita que estamos acostumbrados con el tema del canal, de las impresoras 3D, una brochita que no traía hasta ahora ninguna de las otras impresoras para el tema de esta red de cine que ya iré explicando los usos, una espatulita, creo que se ve por aquí ahora mismo en pantalla, iré explicando lo que son estos embuditos, estos filtricos que hay aquí para luego pasar a colar la resina y iré explicando un poco realmente lo que es el uso que vamos a hacer con ella. Para mí muchas cosas las que están aquí ahora mismo que son desconocimientos son totalmente novedad para mí porque la verdad que hasta ahora no he trabajado con nada de resina en el canal. Manual de la 3D, la LD002H de Creality, todo lo que es el proceso de ensamblado, todo el proceso, todas las piezas que nos trae, lo voy a ir explicando ahora mismo para que vayan viendo toda la información de la placa que nos incorpora. Un par de llavecitas de un juego de llave Allen, estas llavecitas que se ven aquí en pantalla, voy a ir sacando información del pendrive, el lapicito de memoria. Por otro lado, lo que es esto que vemos aquí, son los films que vamos a utilizar para la placa, para poder hacer el tema de las impresiones, que lo voy a ir explicando más adelante. Y ahora sí, vamos a sacar y hacer el desempaquetado de la nueva LD002H de Creality. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora mismo que ya la tenemos fuera de su caja, que ya la tenemos instalada, de momento no voy a hacer impresiones con residuos y más que nada era para darles un pequeño adelanto a lo que me había llegado al canal, un pequeño unboxing sacando esa nueva Creality LD002H. Así que lo que le voy a hablar ahora mismo, lo que está viendo en pantalla, es el tema de las medidas. Un alto tenemos en la impresora de 40.3 centímetros, realmente súper pequeña, no nos ocupa mucho espacio si la queremos colocar en un escritorio, nada que ver con una Ender 3 si comparamos con el tamaño de una FDM. Luego el ancho son 22 centímetros y una profundidad exactamente de 22 centímetros. Lo que está viendo ahora mismo en pantalla, lo que es la parte de la cubeta, la zona donde vamos a colocar la resina, tiene marcado justamente en la parte, lo que es la parte visible, nos traerían los que son los niveles de resina en orden ascendente de 140, 170, 225 y 285 respectivamente. Realmente está súper práctico, súper cómodo para que no nos vayamos a quedar sin resina a la hora que estemos haciendo una impresión. Por otro lado, la pantalla LCD monocromática, 6 pulgadas, 2560 píxeles exactamente por 1620 píxeles lo que están viendo en pantalla. No es realmente una pantalla realmente súper cómoda, yo creo que no necesitamos más tamaño. Yo para ser mi primera impresora de resina, la verdad que no tengo quejas con el tamaño de la pantalla. Lo que no les comenté anteriormente, la cubeta donde está en la parte, para hacer la parte de la impresión, trae dos tornillos, dos tornillos con unas protecciones de plástico, realmente para desenroscarlo de una forma súper cómoda y práctica, fácil de quitar y desmontar, poder quitar y volver a colocar sin ninguna complicación. Yo por hoy lo voy a dejar hasta aquí, no quería hacer una publicación tan extensa, tan larga, era más que nada un unboxing de la Creality, la LD002H. Atentos al canal, estoy esperando que me llegue un par de resinas para empezar a hacer la prueba. Les iré hablando de novedades, si no me seguís en redes sociales, tanto en el Instagram como en Facebook, voy a ir publicando un poco más de información. En cuanto me llegue la resina, suelo hacer publicaciones, bien sea por las historias o un directo o un post directamente por el Instagram. Voy a ir comentando un poco cómo han sido las impresiones de resina. Mis primeras impresiones, las primeras pruebas con esta impresora de Creality LD002H. Si queréis más información de esta impresora, desplegar aquí abajo lo que es la cajita de información para que puedan ir directamente a la web oficial de Creality. Chicos, nos vemos en una próxima publicación, un saludo a todos, hasta la próxima.